muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecran al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog o de tener recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos lleva de la mano de amazon y es que tenemos estas fantásticas zapatillas de la marca más sneaker para hombre por tan solo 35,60 en todas las tallas menos en el número 42 y medio y 43 por lo tanto un descuento del 53 por ciento sobre su precio recomendado en la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto resto de características y especificaciones muchas y buenas valoraciones como podremos comprarle por ese precio tan bueno por muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo llevar hasta aquí veremos dónde pondrá añadir a cesta comprar ya le añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío adoro de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale más de 29 euros por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío pero qué pasaría si el producto valiera menos de 29 euros pues que nos cobrarían gastos de envío cómo podemos evitar que no nos cobren gastos de envío amazon por muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por el contrario siendo miembros de amazon prime por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime el enlace un vídeo de amazon para en estudiantes te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de diciembre te olvides por completo los gastos y envío de amazon y te dediques de centrés en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas de chollo de amazon como las que os proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós